En agosto de 1914, cuando Álvaro Obregón entró a la Ciudad de México y visitó la tumba de Madero, preguntó que quién había mantenido la tumba en tan buen estado. Le dijeron que la profesora María Arias, la profesora, estaba presente en el acto. Obregón se dirigió a ella y le dijo unas palabras. A continuación, le ofreció su pistola porque la consideró la única digna de llevarla. A partir de ese momento, la prensa la bautizó como María Pistolas.